El 1 de noviembre de 2019, Apple TV lanza The Morning Show, una serie que aborda la vida de los trabajadores de un programa matutino de una cadena de televisión estadounidense muy importante. Jennifer Aniston, Reese Witherspoon y Steve Carell protagonizan este drama que ya va por su tercera temporada. Antes de empezar os quiero pedir perdón por la voz que tengo. Como podéis notar estoy malo, pero no me quiero quedar sin resumiros las dos primeras temporadas de esta serie que acaba de empezar a emitir su temporada 3. Así que, resumiendo, The Morning Show, temporadas 1 y 2. Mitch Kessler y Alex Levy son los presentadores estrella del programa matutino The Morning Show, programa líder de las mañanas que se ve sumido en el caos cuando empieza a rumorearse que Mitch ha acosado sexualmente a una compañera. Los altos ejecutivos, ante el temor de perder anunciantes, deciden despedir inmediatamente a Mitch. Alex, que aparte de compañera es amiga también de Mitch, tiene que ponerse en su contra para seguir manteniendo su trabajo. Enfadado y no entendiendo por qué le está pasando todo esto, Mitch le dice a Alex que la cadena había estado planeando reemplazarla a sus espaldas. En otra parte de los Estados Unidos está Bradley Jackson, una reportera que termina haciéndose viral sin pretenderlo al enfrentarse a un protestante en una manifestación. Corey Ellison, el presidente de la división de noticias de la UVA, cadena en donde se emite The Morning Show, se fija enseguida en Bradley y trata de conseguir una entrevista con ella. La cadena lo consigue y así Alex es quien la entrevista, poniéndola contra las cuerdas al insistirle en si ella sabía o no que la estaban grabando. El primer encuentro entre Bradley y Alex deja muy claro que no hay feeling entre ellas, pero un pulso que Alex trata de echar a la ejecutiva hace que, para sorpresa de todos, Alex anuncia a Bradley Jackson como su nueva copresentadora en el matinal. Esto cabrea a Fred Meeklen, el presidente de la cadena que no sabía nada al respecto. Corey trata de aprovechar la ida de olla de Alex para venderle a Fred que tener a Bradley como copresentadora puede calmar el escándalo de Mitch y tener de paso así una sustituta para cuando puedan quitarse en el medio a Alex como tenían pensado. Bradley, aún impactada, ni siquiera ha decidido si aceptará el puesto. Tiene una familia bastante inestable de la que siempre ha tenido que cuidar y dar el salto a ser una de las presentadoras más famosas del país, no sabe si es lo que quiere. Finalmente acepta, pero revelándose contra la personalidad optimista y neutral que le han obligado a mostrar ante las cámaras, decide soltar en una entrevista que ella abortó cuando era adolescente. Las altas esferas se cabrean porque mayoritariamente son conservadores y porque saben que cualquier tipo de opinión de sus presentadoras puede acarrear la pérdida de millones de dólares. Mientras tanto, el Departamento de Recursos Humanos de la compañía inicia una investigación interna sobre la conducta de Mitch. Se encuentran con que la mayoría del equipo respalda al hombre y niega tener conocimiento de su conducta sexual inapropiada. No así Claire y otras mujeres del estudio que se ponen del lado de Hannah, la víctima. Esta es amiga de Claire y quien cuenta a Recursos Humanos la relación que Claire está empezando a tener con Janko, el hombre del tiempo de The Morning Show. Enterarse de esto supone un distanciamiento entre ellas y que Claire corte con Janko asustada por si esto le hace perder su trabajo. Las semanas pasan en The Morning Show y el carácter rebelde de Bradley comienza a hacer que los espectadores se acerquen más a ella. Su índice de popularidad aumenta mientras Alex comienza a tener celos de ella. A esto tiene que sumar que su vida personal también está patas arriba. Se va a divorciar de su marido y su hija cree que todo es por su culpa debido a la obsesión que tiene con su trabajo. Comienzan a salir más testimonios en contra de Mitch y agobiada por la presión, Mia, una de las productoras del programa, confiesa que antes de todo esto, tuvo un romance con Mitch. Un buen día, Mitch, totalmente enfurecido por lo que le está pasando, se cuela en la cadena suplicando a sus antiguos compañeros que lo apoyen. Cuando ve que hasta el propio Fred le da la espalda, decide ir a por la cadena. Lo hace mediante Bradley a la que le cuenta si lo entrevista. Él revelará en esa entrevista que Fred encubrió el supuesto abuso sexual, ascendiendo a Hannah para callarla. Todo se remonta a 2017. Mitch acaba de cumplir 50 años. Todo el programa lo felicita cuando Hannah se entera de que ha habido un tiroteo en Las Vegas. Alex y Mitch viajan hasta allí para cubrir la noticia, pidiendo Mitch a los responsables del matinal que Hannah los acompañe. Una de esas noches en las que ni Hannah ni Mitch podían dormir, se encuentran en un monumento. Tras una conversación, Mitch la besa y empieza a abusar de ella que está prácticamente inmóvil después de quedarse helada por el frío que hacía fuera. Al regresar a Nueva York, Hannah se da cuenta de que Mitch la ignora por completo. Ella ya ha logrado entender que lo que ocurrió en esa habitación no fue consentido por ella. Y así decide acudir a la oficina de Fred para contarle lo ocurrido. Fred, antes de que ella pueda decir nada y suponiendo lo que va a contar, le ofrece un ascenso que ella acepta totalmente sorprendida y con miedo a perder el trabajo. Chip, el productor de Alex, se ha unido a Corey para acabar con Fred. A Corey también está unida a Bradley, que está dispuesta a conseguir la entrevista con Mitch y así acabar con Fred y con su imperio del silencio ante abusos a sus trabajadoras. Pero Alex, que ya había conseguido poco a poco encajar más con Bradley, decide reunirse en secreto con Fred, viendo que Corey en cuanto pueda va a quitársela del medio. Ambos se alían sabiendo a Alex que esto es lo único que puede hacer para no perder su trabajo. Aunque por el camino se vaya a llevar a Bradley y a su amigo y productor, Chip. Mitch le ha asegurado a Bradley que tiene alguien que va a respaldar el ataque al director de la cadena. Ese alguien no es otra que Hannah, que tras encontrarse con Mitch y echarle en cara lo mal que se sintió en su encuentro, acepta corroborar que Fred la ascendió para callarla. Mitch le hace sentir que lo que tuvieron fue consentido, y Hannah le pide que la mantenga en el anonimato si quiere que cuente el chantaje de Fred. En su encuentro con Bradley, Hannah se derrumba al recordar la agresión de Mitch hacia ella, contándole que desde ese momento ha sido incapaz de seguir con su vida. Le pide a Bradley que no revele su identidad en la entrevista a Mitch hasta que ella haya aceptado un traslado. Consciente de que van a por él, Fred mueve sus hilos, y promete a Alex ser ella la que elija a su próximo compañero en el matinal si le da su apoyo para despedir a Chip. Este le pide a su asistente Rina ayuda para colar a Mitch en la cadena sin que nadie se entere. El plan de Corey Bradley es entrevistarlo por sorpresa en The The Morning Show y así cargarse a Fred con su testimonio. Pero algo lo cambia todo. Claire, dispuesta a reconciliarse con su amiga Hannah, va hasta su apartamento donde se la encuentra muerta por una sobredosis. La noticia de su muerte conmociona a todos y lo pone todo patas arriba. Se cancela la entrevista y Chip y Mitch se pelean físicamente mientras Bradley y Alex tienen que seguir con el programa como si nada hubiera ocurrido. En medio del matinal y por sorpresa, Bradley decide exponer a Fred y a la cadena, buscando el apoyo de Alex, que decide a última hora unirse a ella. Cuando comienzan a hablar de que la VA ha permitido conductas sexuales inapropiadas, la transmisión se corta. Y así nos vamos a la segunda temporada, que comienza con la cadena realizando un control de daños que termina por despedir a Corey. Es Bradley quien se enfrenta a los directivos y quien consigue que vuelva Corey y que Fred admita ser destituido con una importante indemnización para no pelear por el puesto. Alex ha decidido alejarse de todo y ahora está en Maine, donde se ha ido a relajarse y a escribir un nuevo libro en el que quiere contar todo sobre su carrera. The Morning Show sigue adelante con Bradley, que ahora tiene como compañero a Eric. Sin embargo, la audiencia ha bajado debido a los escándalos y Bradley ya no está contenta en el matinal. Pide a Corey que la traslade a las noticias de la noche como agradecimiento por haberlo ayudado a volver a la cadena. Corey decide entonces ir a buscar a Alex, proponiéndole volver al matinal como la superestrella que es, diciéndole que además tendrá su propio programa en Prime Time. Es casi la noche de fin de año y Eric y Bradley van a presentar la gala especial de la V.A. por Nochevieja. Es ahí donde Bradley se entera por Eric que él ha sido el elegido para presentar las noticias de la noche. Bradley se enfrenta a Corey que acepta el enfado de esta porque tiene otros planes en mente para ella. Quiere revitalizar The Morning Show volviendo a poner al frente de él a Bradley y a Alex. Está aceptado volver a la cadena. Y así se lo confirma a Corey cuando salta la noticia de que la familia de Hannah va a demandar a la V.A. Para esas fechas ya se ha empezado a hablar de que hay un virus por Asia que está haciendo enfermar a mucha gente. Algo a lo que no le dan importancia porque hay muchos dramas que solucionar. Bradley ha decidido desaparecer varias semanas diciendo que está de baja por enfermedad. En un intento de luchar contra Corey para conseguir que éste la tome en serio. Corey está centrado en que Alex y Bradley limen sus rencillas y así puedan volver a presentar The Morning Show juntas. Además está preparando el lanzamiento de un servicio de streaming llamado V.A. Plus. Organiza una quedada a la que Bradley y Alex finalmente acuden. Dejando claro a ambas que aceptan volver juntas al matinal. Mia es ahora la directora ejecutiva del programa tras la marcha de Chip. Que además de estar en un puesto que no le quita tanta vida. Ha comenzado una relación que le hace completamente feliz. Mitch también ha decidido cambiar de aires. Yéndose a una mansión en Italia. Allí conoce a Paola que lo ayuda a salir de una situación desagradable cuando una chica lo reconoce. Con ella comienza a reflexionar sobre lo que ha ocurrido en su vida. Prometiéndole a Paola que va a ayudarla con los pocos contactos que le quedan para que pueda trabajar haciendo documentales. Por otra parte, Janko se ha metido en un lío que ha hecho que Twitter lo cancele. Mia lo ha obligado a disculparse ante cámara. Se encuentra además con Claire, que dejó la cadena hace un tiempo. Y que se da cuenta Janko aún no ha entendido nada acerca de lo que Mitch le hizo a su amiga Hannah. Además de todo esto, llega a la cadena la sustituta de Corey, Estela. La VA quería a alguien joven, frío y capaz de tomar decisiones sin contemplaciones. Y para esto, ella es perfecta. Corey es ahora presidente de la cadena y tiene que relanzar como sea el programa matutino. Tras promocionar la vuelta de Alex por todas partes, ella y Bradley vuelven a ponerse al frente. Además, Alex ha aceptado una entrevista con Laura Peterson, antigua presentadora de las noticias de la cadena, con la que Alex tuvo una amistad que terminó rompiéndose. Laura le hace una pregunta incómoda a Alex sobre su relación con Mitch, tratando de devolverle un poco el daño que le hizo en el pasado. Laura es lesbiana y sabe que Alex tuvo en parte culpa de que la cadena se enterase, motivo por el cual perdió su trabajo. Alex sale como puede de la encerrona, pidiéndole a Chip, al que ha pedido vuelva a ser su productor, que recorte la pregunta para no dejarla mal. No solo a Laura va a enfrentarse a Alex, ya que se entera que Maggie Brenner, una periodista que siempre la ha atacado, está a punto de publicar un libro en el que destapa la relación más allá de la amistad entre Mitch y ella. Agobiada y sabiendo que está contra las cuerdas, Alex decide marcharse a Italia sin decir nada a absolutamente nadie. Deja colgada la cadena que decide sustituirla con Laura Peterson. Bradley flipa al saber que la tiene de compañera, porque días antes y tras una pequeña entrevista, ambas se besaron. Las dos lo hablan, dándose cuenta a Laura de que Bradley está hecha completamente un lío en lo que a su sexualidad se refiere. Por si esto no fuera poco para ella, aparece su hermano por sorpresa que solo le trae problemas. Bradley sabe que ha vuelto a drogarse, pero también sabe que ella es incapaz de ayudarlo, principalmente porque no se deja. Corey, que ha empezado a sentir algo por ella, se entera por un periodista que van a salir unas fotos que relacionan sentimentalmente a Laura con Bradley. Corey decide aprovechar la situación para ganar audiencia, filtrando la relación entre ambas. Mientras Bradley trata de lidiar con que su vida privada esté expuesta, Alex se reencuentra con Mitch, al que le pide redacte un comunicado para asegurar que ellos nunca tuvieron una aventura como así afirma Maggie en su libro. Mitch, decepcionado al ver que ella también reniega de él, acepta hacer ese comunicado. Alex se va de allí, pero le es ya imposible salir de Italia porque el virus ha llegado hasta el país. Mitch permite que se quede en su casa y durante esas semanas, ambos terminan reconciliándose. Alex comprende que Mitch ha empezado a entender lo que hizo. Le promete que ayudará a Paola con sus contactos y tras esto se marcha porque ha conseguido un avión privado para volver a los Estados Unidos. Esa noche Mitch decide no hacer nada cuando un camión le deslumbra, y así cae por un barranco muriendo. Chip ha estado esas semanas desesperado sin conseguir localizar a Alex, algo que ya no puede ocultar a la cadena, cuando Corey y el resto se enteran por un periodista italiano de la posible muerte de Mitch. Mia y el resto del equipo tratan de confirmar la noticia mientras Corey fantasea con la idea de que Alex sea quien dé la noticia de la muerte del que fue su compañero. Chip consigue averiguar que voló hacia Italia, pensándose que ella ha podido morir también junto a Mitch. Cuando Alex llega a Nueva York, Chip se siente aliviado pero tiene que contarle que Mitch ha muerto. Alex lo confirma llamando a Paola, yendo tras esto a casa de la ex de Mitch para contárselo. Paige, resentida, le echa en cara a Alex que se acostase con su marido. Alex impactada le pide perdón, diciéndole que solo ocurrió en dos ocasiones. Tras esto Alex informa a Mia de que su familia ya lo sabe. Y así es Bradley la encargada de dar la noticia de la muerte de Mitch en The Morning Show. La chica ha decidido afrontar su relación con Laura y llevar a su hermano a rehabilitación para que se cure. Paige acude entonces a los estudios del programa para informar del funeral de Mitch e invitar a los que quieran ir a pesar de la reputación del hombre. Alex decide acudir contando delante de todos que fue a Italia a hablar con él justo antes de su muerte. Les dice que Mitch había logrado comprender lo que hizo mal, y que estaba en proceso de ser mejor persona. Agobiada, le dice a Corey que va a rescindir su contrato con la cadena, porque sabe que la publicación del libro de Maggie hundirá su reputación. Corey le dice que la cadena la protegerá. Es Bradley la encargada de entrevistar a Maggie por su libro, sorprendiendo a todos cuando empieza a cuestionar a la periodista por su ataque directo a Alex. La opinión pública se pone del lado de Alex hasta que se filtran las imágenes de ella en el funeral contando que fue a verse con Mitch y que estuvo en Italia con él. Angustiada, Alex se golpea la cabeza despertando en el hospital con la noticia de que tiene COVID. El virus ya ha empezado a extenderse por todo el país mientras la cadena entra en caos al no saber si Alex les ha pegado el COVID. Mia los manda a todos a casa ofreciendo a Daniel, un periodista que siempre ha estado luchando por estar en primera línea, ser el encargado de dar las noticias desde su casa. Daniel lo sorprende a todos decidiendo dejar la cadena al pensar que por su homosexualidad y su color de piel ha sido discriminado todos estos años. Paola consigue tras unos días detrás de Corey que este vea su trabajo. Un documental en el que Mitch se desahoga, hablando de Hannah y entendiendo los errores que cometió. Aunque le pide utilizarlo, Paola le dice que le prometió a Mitch borrarlo. Corey la invita a hablar otro día dejándole ver que quizás pueda darle trabajo. Mientras Alex se enfrenta a los terribles síntomas del virus en su casa, Bradley busca desesperadamente a su hermano, que nunca llegó a entrar en la clínica y que ahora ha desaparecido. Corey la ayuda y aprovecha un momento para confesarle a la chica que la quiere desde hace algún tiempo. Chip agobiado al ver que Alex está devastada porque todo el mundo la odia, decide ayudarla, proponiendo a la cadena hacer un programa con Alex desde su casa para ver su evolución. Corey, que ha tenido que suspender la presentación del servicio de streaming de la UVA, ve la oportunidad perfecta para lanzar la plataforma con Alex como primicia. Esta se desahoga en el programa diciendo que no va a volver a disculparse más por quien es, mientras Bradley consigue localizar a su hermano. Se disculpa con él por haber sido tan dura, diciéndole que no va a dejarlo solo en su lucha. Corey la espera entendiendo por el caos que hay en el hospital, la magnitud de lo que se les viene encima. ¡Gracias!